Son productos de Goldfield con alta tecnología donde controlamos el pH a través de la aplicación de cobre alcalino y cobre ácido con un depósito de galvanoplastía de 22 kilates de oro del más fino, perla, piedra y accesorios naturales de la mejor calidad. Pueden contactarnos en www.medallarene.com, Facebook, René Accesorios, con doble E, la palabra René, en el teléfono 5555-103770 en la Ciudad de México, atendiendo el mercado mexicano y la exportación desde 1967.